Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel y vengo a presentaros el sistema de nivelación Big Mac. Como veis, el sistema consta de brida, cuña y tenaza. Bueno, paso a contaros las ventajas de este sistema. Empezaremos con la brida, que, como veis, tiene unos pequeños agujeritos, que con esto, ¿qué es lo que nos permite? Permite que el mortero pase por el agujero, haciendo un mejor agarre y, bueno, una mejor dureza y que pueda agarrar también a la cerámica. Otra de las ventajas de la brida es la altura que va de 3 a 20 milímetros. También, como ventaja principal, es el punto de rotura perfecto, que tiene esta brida. En cuanto a las ventajas de la cuña, es que, como vemos, es una cuña ancha y que tiene los dientes muy marcados. Los dientes muy marcados nos permite tener un agarre con la brida perfecto. ¿Lo veis? En cuanto a las ventajas de la tenaza, es que tiene dos reguladores, que uno es para regular en altura y el otro es para regular en fuerza. El regulador de fuerza nos permite dar la misma fuerza a todas las cuñas. Con eso, pues, nos permite poner una nivelación perfecta. Recordaros que tenemos varios grosores de junta de la brida. Lo tenemos en 0,5, 1, 1,5, 2 y 3 milímetros de grosor. También importante acordaros de que la cuña es reutilizable. Y ahora paso a haceros una demostración de la colocación del sistema. Como en toda colocación de cerámica, lo que hacemos es, pues, colocar el primero el mortero y luego pasamos a colocar la cerámica con el sistema. Para que nos quede perfecto, bueno, ponemos las cuñas y pasamos a el aprete. Una vez que el mortero ha secado, pasaremos a hacer la rotura de la brida. Como veis, es perfecto.